Bueno, continuamos aquí en RQ Galería dándole la bienvenida a estos grandes del arte de la plástica nacional. En esta ocasión tengo el gran placer de presentarles a mi gran amigo Hernán Moreno. Hernán, las cámaras son tuyas para que digas todo, esa parte visceral de estas obras tan hermosas y háblanos acerca de lo que estás exponiendo en estos momentos en esta propuesta de ocho artistas. Ocho artistas, ocho artistas en parte final, Villa de Cura. De verdad que fue una sorpresa cuando tuve la dicha de estar y participar con grandes maestros de la plástica, inclusive el estimado amigo Rolando Quero. Actualmente estoy haciendo, tengo varias exposiciones, muchas propuestas. Este, por ejemplo, este que está aquí, específicamente quiero hablar de esta pieza. Esta pieza va a ser instalada actualmente en el Estado de Aragua, en el distribuidor Simón Bolívar. Esta pieza fue escogida entre varios escultores. Esta pieza va a tener cinco metros de altura y como se ve, la pieza se llama El Árbol de la Vida. Es un árbol geométrico, pues si vemos cómo es la configuración de él en sí. Es la forma de un árbol, pero desde mi punto de vista es un árbol geométrico, donde se compensan pues todos los elementos técnicos, artísticos porque nacen de la parte académica. Esta que está aquí es otra pieza, donde esta se llama Planos Opuestos, donde podemos ver la conjugación de distintos planos, lo que genera la interposición de planos, generan grises. Entonces, está tratado con una técnica que se llama Esfumato, de técnica de pintura. Y bueno, ese elemento curvo que se encuentra ahí, rompe, él permite que rompa la dureza de la triangularidad. Y aunque la pieza conforme en triángulos isósceles, escalenos, ese elemento que está ahí adelante, da la doblega, la dureza del metal, porque en realidad todas las piezas yo trabajo con metales, tanto metales fundidos como metales hierro, acero inoxidable. Al igual que estas piezas que están aquí en el fondo no son, otros planos opuestos. Aquí en esta podemos ver un poco de la conjugación, de lo que yo quiero demostrar por medio de triángulos. Esto queda al pensamiento del que está mirando las piezas en sí. Muchos me han dicho que parecen unas velas. Para mí parece también la llama de una vela. A mí, fíjate, fíjate, que tu palabra vaya adelante. Esa pieza tiene conmigo como una sonrisa, chico. Esa pieza está risa y risa desde que la vi. ¿Qué te parece? Desde que llegó. Mira, Hernán, ya con tan buena descripción, este árbol de la vida lograste un equilibrio excelente. Te felicito, de verdad. Voy a ponerla en la posición como va. Sí, lograste el equilibrio perfecto para una escultura de 6 metros. Porque es verdad que tú a veces ves unas esculturas monumentales que la proporción no las ayuda en nada. Sin nombrar nombres, para no ser alusión. Entonces, pero aquí tienen un equilibrio, yo diría que el equilibrio perfecto para una pieza de esa envergadura. Y dentro de la geometría yo creo que hay que hacerte unas páginas en la historia del arte venezolano. Bueno, sabes que este es un programa netamente educativo de los muchachos de Zamora Televisión. Se lo he repetido a todos los integrantes de este gran equipo, que somos ocho artistas en estos espacios. Nos gustaría que nos contaras un poco de ese principio, de tus comienzos en el mundo del arte, bien sea. Porque todos comenzamos con unos dibujitos, pero esos dibujitos se van transformando y te van envolviendo en una atmósfera para la muestra. Bueno, lo que estamos viendo tuyo aquí en estos momentos. Danos una, una, ese, ese, déjanos con ese buen sabor de boca de los comienzos de Hernán Moreno en el mundo de las artes planas. Yo estudié en la Arturo Michelena de Valencia, cuando el maestro Braulio Salazar le estaba entregando la dirección a Humberto Jaime Sánchez. Puedes imaginar, estamos hablando de más de treinta y pico de años. Y bueno, tuve la oportunidad de intercambiar con grandes maestros, vale la redundancia, Braulio Salazar, Marcos Castillo, Humberto Jaime Sánchez, Toledo Tobar, Ramón Belisario, entre otros que ahorita no recuerdo. Bueno, pero sí es verdad que hay maestros que te dejan, te dejan una pauta al difuntor Vladimir Zabaleta. Hay maestros que te dejan una pauta, chicos, como que hay una comulgación, uno de alumno con el maestro. La mía fue especialmente con Ramón Belisario y con Vladimir Zabaleta, donde tuve contacto con los otros. Pero hubo una comulgación, o sea, son esos que te dieron un pedacito de su estudio, de su misterio, que no se revelan. Pero que ellos como que ven a alguien y te voy a dar este punto, esta pauta, para que sea esa semilla que te nutre durante la trayectoria del desarrollo de tu obra. Y específicamente así fue, pues, por ejemplo, Ramón Belisario fue mi maestro de dibujo durante dos años. Vladimir Zabaleta también fue medio pintura, medio dibujo. Y bueno, ellos siempre marcan una pauta. En los últimos años, yo estuve compartiendo tres años prácticamente con Vladimir Zabaleta antes de morir. Y bueno, tuve la oportunidad de fabricarle a ellos obras de gran formato. De ahí nace mi experiencia actual, que tengo aproximadamente como las 18 obras en gran formato, piezas de 3 metros y medio hasta 7, 8 metros de altura. Están distribuidas en toda Venezuela. Rafael Martínez, también el maestro, también fue una gran influencia en mi trayectoria. Maestro geométrico. Gracias a esa conformación, siempre hay una, siempre hay una identificación con alguien. Actualmente tengo la dicha de pertenecer a varios grupos de artistas, pero entre ellos Ramón Belisario, uno de esos maestros, de los que actualmente se encuentra conmigo, compartiendo en distintos campos expositivos en todo el país, fuera del país también. Yo creo que con Ramón compartimos esos momentos que no se olvidan nunca, esos momentos que quedan marcados, pues, y que uno, yo creo que ese tesorito que uno va guardando, que es uno que va guardando y va guardando y va guardando, siempre tiene uno que cuando llega viejo levanta la tapa de ese cofre y sustrae todas esas anécdotas, todas esas vivencias, que son las que conformarían parte de la vejez de uno. Yo creo que sería muy triste, es muy triste llegar a una vejez sin un recuerdo, sin una anécdota. Sin esa cajita dorada en el corazón, porque esa cajita, eso me lo dijo a un amigo, me hiciste recordar a un amigo que yo tuve cuando estudiaba en Mérida, por ahí en los años 70, un gran amigo de esos amigos de Juventus, que él me decía, tú tienes que guardar siempre en el corazón una cajita dorada, con todos los recuerdos que vas a ir realizando durante toda tu vida. Y llegará el momento en que cuando tú veas la necesidad de abrirlos y te van a salir todos esos tesoros, es de lo que tú estás hablando. Y yo también lo comparto contigo porque es muy hermoso todas esas palabras que tú estás diciendo, toda esa formación, todo ese bagaje que has tenido, la dicha de haber trabajado con Vladimir, gran amigo, gran artista, muy querido. Yo me considero amigo de Don Mercuí de la Villa. Así me gusta. Entonces, los amigos, los amigos, amigos, llegan a su casa. Yo sé que llega a mi casa. Bueno, yo quiero irme sin primero y principal darle las gracias a Dios porque Él pone en cada uno de nosotros los dones y es responsabilidad nuestra hacer uso de los dones. Quiero también agradecer mucho a mi esposa que es mi mano derecha en todo este proyecto. ella dice, hay un dicho que dice, detrás de un hombre va una mujer, no, la mía no, la mía va al lado mío, agarrado de la mano y es un gran baluarte en todo lo que es. Así es la mía también, siempre va al lado mío. Bueno, y quiero invitar, quiero invitar a aprovechar este espacio para invitar a esos muchachos, a todos esos artistas nacientes. Fíjense ustedes, nosotros, nosotros somos ya artistas de trayectoria que estamos preocupados por la recuperación de estos principios que se han ido develando con la acción del tiempo y de las situaciones que nos circundan. Pero es tan fácil reunirse, así como yo lo escribí hace unos días, es tan fácil conseguirse varios artistas, muchachos nacientes, reúnanse en sus casas, utilicen un espacio de su casa, háganse unas colectivas, no hay necesidad de que hagan tremendos catálogos, no hombre, ahorita tenemos mucha tecnología, tenemos las impresoras, unos catalogitos. Eso, todas estas experiencias, y eso sí, principalmente, discutan lo que hacen, hagan conversatorios, estudien, el arte sin estudio es un arte pobre. Nosotros necesitamos impulsar, hay artistas maravillosos que están naciendo, pero necesitan pulirse. Entonces yo los invito, de ahí van a salir experiencias espectaculares que ustedes van a tesorar en esa cajita dorada, y que en el futuro, cuando ya sean gente de fama, gente que estarían en estos sitios donde estamos nosotros ahorita, se van a acordar, pues, de esta, el que llegue a ver esta entrevista, se van a acordar de esta palabra, de este humilde servidor que está exponiendo en este momento. Tengo que darle las gracias a mi amigo Rolando Queiro por haberme invitado al programa Zamora TV, a los muchachos de producción de Zamora TV, a todo el equipo, pues aquí, aquí, esto parecíamos una, esta mañana parecíamos una hormiguita, todos integrados en este, en este proyecto hermoso de lo que vamos a hacer hoy, y yo sé que esto se va a repetir muchas veces, porque se siente, se siente el agrado, se siente la paz, se siente lo hermoso de este, de esta, del desarrollo de este proyecto. Entonces yo les invito a que continúen estudiando, haciendo, trabajando, exponiendo, y sobre todo, que exista el equilibrio del raciocinio, que es principalmente uno de los flagelos que está abordando el arte. La, la tregiverización de lo que es, yo no voy a hacer una exposición si no tengo un brindis. ¿Entiendes? No, eso no hace falta. Aquí lo que hace falta es el estudio. Sí, sí, eso es correcto. Que esta, esta invitación es clara. Bueno, desde aquí, bueno, este es nuestro artista, escultor, escultor, Hernán Moreno, que nos acaba de, de lectar con toda esa trayectoria, desde, prácticamente desde tu nacimiento. Ahora, yo le pido al público presente, está un poco de gente que nos está rodeando, un gran aplauso para nuestro artista invitado. Gracias. 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 Gracias.